Vamos con dos noticias sobre el futuro de dos pesos pesados del Club Culé. La directiva del FC Barcelona tuvo que tomar algunas medidas extremas para ajustar la masa salarial de la plantilla y así poder inscribir a la mayoría de los fichajes para la temporada 2022-23. Una de las decisiones más importantes fue pedirle a los capitanes que colaboren con la causa y se reduzcan el sueldo. En ese sentido Gerard Piqué ya habría aceptado las nuevas condiciones, mientras que Sergio Busquets estaría próximo a hacerlo. Sin embargo, en las últimas horas, los dos experimentados futbolistas habrían recibido sondeos para continuar sus respectivas en la Major League Soccer de Estados Unidos. Según lo que ha informado Az, el Inter Miami, gerenciado por David Beckham, no descarta la posibilidad de quedarse con los dos emblemas del Barça en el próximo mercado de verano 2023-24. Piqué por su parte tendría intenciones de emigrar a Estados Unidos para estar cerca de sus hijos luego de que Shakira decidiera radicarse junto a ellos en la ciudad de Florida. Mientras que Busquets, algo descontento con las decisiones administrativas del Barcelona, vería con buenos ojos la posibilidad de hacer una diferencia económica en la Liga Norteamericana antes de colgar las botas de manera oficial. De esta manera, la MLS comienza a abrir sus puertas para los experimentados futbolistas culés que ya rondan los 35 años y están analizando distintas posibilidades para sus futuros profesionales. Por tanto, Piqué y Busquets ya en la mira tienen la MLS de cara al futuro. Y hablando concretamente de Sergio Busquets en el FC Barcelona, van a buscarle sustituto próximamente. El FC Barcelona sabe que el próximo mercado invernal será clave para culminar de confeccionar la plantilla azulgrana de cara al futuro. Esta ventana estival ha sido importante para atender la delantera y la saga, mientras que el mediocampo tiene a las figuras de Pedri, Gabi y Frenkie de Jong, de momento, como principales referentes. Sin embargo, una vez el club atienda a ambos laterales en los próximos días, será la posición de Sergio Busquets la que comenzará a generar incertidumbre en la dirección deportiva. A sus 33 años, el capitán está en su último año de contrato y todo apunta a que dará final a su laureada trayectoria como a su grana al culminar esta campaña. Es por ello que la próxima tarea en las oficinas del club será conseguirle un recambio de garantías. Nico González está cedido en Valencia y es el principal candidato, aunque Xavi Hernández querría explotar otras alternativas en caso de que el Coruñez no dé el paso adelante. De hecho, el próximo mercado será totalmente diferente a los anteriores, ya que tendrá el Mundial como principal valedor de nuevas operaciones y creará un ambiente muy parecido al veraniego. La directiva tiene claro que la siguiente inversión de peso debe ser un futbolista posicional que juegue por delante de la defensa. Aunque Buzzi tiene la capacidad para rendir a la perfección hasta mediados de 2023, lo ideal para los ejecutivos sería ir avanzando en este apartado seis meses antes, favoreciendo la adaptación del nuevo pivote y dándole más aire a la medular. Actualmente la plantilla cuenta únicamente con Miralem Yannick como relevo natural de Busquets y sus capacidades serán puestas a prueba este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta. El bosnio deberá cubrir la baja del 5 por su expulsión ante el Rayo Vallecano, lo que despejará o creará dudas sobre el voto de confianza que le dio Xavi esta temporada. En todo caso, el futbolista en la mira del Barça desde hace varios meses es Rubén Neves. El portugués cuenta con los fundamentos esenciales que busca el entrenador para la posición y podría tener un precio cerrado al comienzo de la segunda mitad de la campaña. Si bien en verano sería más barato por la necesidad de los Wolves de sacar tajada por su venta, los culés podrían meditar resolver todo antes para no entrar en una puja. Por lo tanto, el Barça que en enero quiere tener ya el sustituto de Busi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!